El escritor Nuno Hudis, invitado de honor en Phil Guadalajara, aseguró que la poesía es una herramienta que contribuye a crear un mundo más abierto y universal. También comprometidos políticos, creo que un poema de Rilke, si estamos en una situación tan difícil como esta, es tan importante como un poema de un poeta militante político como Neruda. Y por veces puede ser que más, porque nos da un mundo más abierto, más universal y puede ayudarnos a vencer todos esos problemas. El autor que se define primero libre y enseguida portugués declaró que los poemas son una herramienta que mitiga los problemas sociales como la migración. La literatura tiene sobre todo la capacidad de hacer sentir al que lee que no está solo. Y me acuerdo, por ejemplo, de las memorias de Jorge Semprún, que estuvo en un campo de concentración en Buchenwald. Y que decía que en esas memorias que lo que lo ayudó a sobrevivir y a salir vivo, en fin, de esa experiencia terrible, eran poemas que sabía de memoria y que recitaba. Normalmente hacen una distinción entre poesía y literatura y pienso que esa distinción es importante porque, claro, que poesía es literatura, pero es más que literatura. Porque un poema podemos encontrar en él también un pensamiento, una filosofía, también algo que está vinculado al sagrado. Y eso porque la poesía tiene siempre esa parte de no dicho. Y ese no dicho es lo que nos permite leer un poema escrito hace mil años o hace 500 o ahora mismo. Y leerlo muchas veces y descubrir siempre algo de diferente, algo de nuevo. Te preguntaste...